Bueno, pues vamos a recapitular un poco. Ya sabe que yo en septiembre, octubre he estado con perspectivas bajistas. Hace dos semanas le dije que había empezado a comprar y noviembre suele ser un mes alcista por diferentes razones. Se pueden hacer ya recompras de acciones en Estados Unidos, fiscalmente también empuja a tomar, a comprar y a estar en la posición larga. Y entonces, en este momento lo que estamos asistiendo es a un rebote, un rebote importante. Hemos subido el 5% en el ESP, en el IBEX 35 el 4 y pico. Entonces, bueno, estamos en la fase estacional alcista hasta la fiesta de Acción de Gracias. Y después veremos, porque normalmente hasta final de año suele ser alcista. Pero esto simplemente es un espejismo.